¿Sabías que Brasil tuvo uno de los criminales más temidos de finales del siglo XIX, conocido tanto por sus escapes como por sus crímenes? Descubre a Diogo Figueira da Rocha, apodado Dioguino. Dioguino comenzó su carrera criminal como un joven rebelde en el estado de Ceará, Brasil, donde rápidamente se ganó una reputación por su temeridad y desafío a la autoridad. Aunque temido, Dioguino era conocido por robar a los ricos para dar a los pobres, lo que le valió cierta simpatía y apoyo entre las clases más desfavorecidas. Famoso por sus habilidades para evadir la captura, utilizaba disfraces y cambiaba frecuentemente de identidad, lo que complicaba enormemente su persecución por parte de la policía. Dioguino fue responsable de múltiples asesinatos durante sus atracos, lo que incrementaba su leyenda y el miedo que inspiraba entre aquellos que cruzaban su camino. Su vida de crimen terminó dramáticamente cuando fue traicionado y asesinado por un compañero de banda en 1897, una muerte que se convirtió en leyenda y fue recordada en canciones populares brasileñas.